¿Cuál es la opinión de Ricardo Agüet? Bueno, yo creo que es la misma opinión que tienen los veracruzanos de preocupación, donde ven las manifestaciones por falta de recursos a los municipios. Se está grabando el tema y es un tema muy delicado de la derrama económica de Veracruz. Esperemos que eso se resuelva a la brevedad porque esto está generando problemas en todos los municipios del Estado. ¿A las diputadas ya les pagaron? No sé, yo ahorita por lo menos falta la quincena, pero primero que nosotros, yo sería el señor que le pagaran a los trabajadores, no sé si ya les administramos un recurso. Sería mejor que ellos, digo de antemano, ¿no? Hace un momento en la alcaldía llegó el senador José Yunes, decía que el recurso del ramo 28 ya no se puede depositar otra vez, o sea, dos veces, pero no se puede, que posiblemente se tenga que buscar un acuerdo de los tres niveles de gobierno para poder resolver la situación. Ojalá y entienda que estamos en una situación de apremio del gobierno federal. Independientemente de las investigaciones y de lo que se tenga que revisar, qué pasó con los fondos de Veracruz, que actúe a la brevedad posible la federación. No es fácil estar sacando del hoyo a todos los gobiernos que mal administran los recursos, como es el caso de Veracruz. Sin embargo, aquí están padeciendo casi nueve millones de veracruzas, una crisis sin precedentes, que puede ser constitutiva de una intranquilidad social grave, porque ya afrontamos problemas en todos los municipios. Imagínense que se dejen de pagar nóminas a los trabajadores, los programas y proyectos que le dan, desde luego, economía y sustentabilidad a todo el Estado de Veracruz. Hasta ese nivel hemos llegado. Esto es inédito, es insólito y es un descaro de la espésima administración. ¿Usted también estaría a favor de que haya un castigo o los responsables de una búsqueda? Todos los que cometen una situación fuera de ley tienen que ser, desde luego, responsables en cualquier nivel. El padre de familia, el funcionario, eso es obvio. Pero México es un país de impunidad grave. O sea, ese es el problema. Algunos diputados federales que ya no se sabe a qué grado está la complicidad o el delito en algunos servidores públicos. El país está invadido de una nata de corrupción, pero de impunidad. Lamentable. Es un momento crítico para la nación. Veracruz no está exento de eso. Tenemos que cambiar inmediatamente porque se nos puede salir de las manos y pudiéramos ver un estallido social con tanto desorden en los estados, en la federación, en los municipios. ¿Qué se espera ahora de esta sesión? ¿Qué es lo que tienen en agenda? Pues ya la última. Que no hagamos más daño. Que hagamos algo positivo, siquiera, por dignidad. Que ojalá y ahorita tomemos decisiones, siquiera, con un poquito de dignidad. Más allá de los intereses económicos y personales. Que hagamos algo en conjunto por la dignidad de la política, si es que algo le queda a este Congreso de dignidad política. ¿Cuál sería esa? Bueno, con gerencia. Hay que ver los temas. Hay que votar en los temas, desde luego, con toda transparencia. De frente, hacer algo que por lo menos sea lo que hagamos para bien de los veracruzanos. Se va a discutir la cuenta pública, entre otros puntos. Y esperemos que hagamos por lo menos en esta ocasión las cosas con transparencia. Gracias. Gracias a ti.